Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy en el Evangelio leemos que Jesús le dijo a la gente que lo rodeaba, El reino de los cielos se parece a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Y podemos hacernos una pregunta para empezar este ratito de diálogo con Jesús. Jesús, ¿qué es este reino de los cielos del que nos hablas? Porque si te fijas en los Evangelios, Jesús nunca da una definición del reino de los cielos o del reino de Dios, pero habla mucho de ese reino. Jesús no nos lo define, pero nos lo hace conocer a través de parábolas, de comparaciones, de imágenes. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todos esos medios a través de los que Jesús nos ayuda a entender el reino de los cielos? Pues, por una parte, podemos ver que Jesús anuncia que ese reino está ya presente con lo que Él hace, con sus palabras, con sus obras. Él está haciendo algo nuevo, está empezando algo nuevo. También con su forma de dirigirse a Dios Padre, que nos invita a imitar, Jesús anuncia algo presente. Pero también Jesús nos dice que ese reino de los cielos llegará al final de los tiempos. ¿Qué es el reino? Cuando hablamos nosotros de reino, ¿qué entendemos? Pues entendemos el dominio de alguien, el poder de alguien, la soberanía, el señorío. Un rey lo que hace es mandar. El reino es el lugar en el que Él manda. Y entonces Jesús nos dice que Dios reinará, el reino de Dios llegará en su plenitud al final de los tiempos. Y que mientras tanto, ese reino está ya presente, está ya actuando. Gracias a su vida, Jesús echa a andar ese reino de Dios. Y podemos pensar, ¿qué me dice todo esto a mí? ¿Qué me dice el reino de Dios? Pues me puede llevar, por una parte, a dar gracias. Darle gracias a Dios porque quiere estar presente en mi día a día. Jesús me da su luz, me da su ayuda, me da su consuelo. Cada día se acerca a vendar mis heridas en la confesión, me alimenta en la Eucaristía, me une a Él a través del Espíritu Santo. El reino de Dios está en mi vida. El reino de Dios actúa en mí. Y también, por otra parte, me puede ayudar a poner la mirada en el futuro, en la esperanza de que Dios va a ser conocido por todos. Me puede llevar a pedir también que llegue ya, Señor, que adelantes ese momento en que todas las personas te conozcan. Y también me conduce a comprometerme con ese reino, Señor, tú cuentas conmigo para que yo te haga conocer a los demás. Y precisamente de eso nos habla la parábola que nos presenta el Evangelio de hoy, que ya te había empezado a leer. Nos dice Jesús, Pues Jesús aquí nos presenta esta imagen de la red, tú habrás estado en el mar, en la playa seguramente, y habrás visto que en ocasiones uno ve peces, pero también ve algas, y a veces, lamentablemente, pues ve también basura. Y cuando los pescadores arrojan sus redes al mar, pues recogen todo eso, Toda clase de peces y también toda clase de basuras. Y por eso se hace necesario hacer una separación. Lo que sirve se guarda para llevarlo después a vender, y lo que no sirve, pues se tira a la basura. Aquí Jesús nos dice, pues se arroja a un horno encendido. Y Jesús nos está hablando del reino de los cielos, nos está diciendo que al final de los tiempos, cuando ese reino se instaurará, pues sucederá como sucede al final de la pesca, que será esa separación. Pero mientras tanto, nuestra tarea, la tarea que se le confía a los pescadores, que se nos confía a ti y a mí, es pescar. Pescar a todos los hombres. Jesús nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No dice, solo predíquenselo a los que puedan entender, o solo a los que vivan en este lugar, o solo a los que tengan dinero. Pero, a todos, a todos, estamos tú y yo haciendo, construyendo el reino de los cielos, cuando vamos intentando que todos conozcan a Dios. No podemos ser como personas que desechan a otras personas, que dicen, no, es que no le hablo de Dios porque nunca va a entender, porque no tiene capacidad, o porque todavía es muy pequeño, o ya está muy grande. La misión de los discípulos de Jesús, decía Santa Teresa, es salvar a todos los hombres, no juzgarlos. Porque si perdemos el tiempo juzgándolos, no tendremos tiempo para amarlos, decía ella. Y te quiero contar lo que le sucedió al Papa Pío Nono, cuando paseaba por las salas del Vaticano a solas, en el año 1868, pues se encontró a un hombre joven, que estaba viendo muy admirado un cuadro de Rafael. Y el Papa, pues se sorprendió de cómo estaba tan metido en el cuadro. Y se acercó a este hombre, vio que tenía algunas manchas de pintura en su ropa, y le dijo, es usted pintor. Entonces puedes imaginarte la sorpresa del pintor al ser distraído y encontrarse con el Papa. Y entonces pues alcanzó a responderle, pues sí, santidad, soy pintor, y pues vine aquí a Roma para perfeccionar mi arte. Y entonces el Papa se interesó por él y le dijo, ah, muy bien, ¿y con quién está estudiando? Dijo, bueno, la verdad es que quería entrar a la academia, pero no tengo el dinero suficiente. Y entonces el Papa le dijo, bueno, pues yo le voy a pagar esa academia. Y el joven se sorprendió mucho y le dijo, pero, santidad, yo soy protestante. Y entonces Pío Nono le contestó, bueno, pues no importa, no por eso van a dejar de aceptarte en la academia de pintura, espero. Y efectivamente el Papa pues se encargó de que ese joven pudiera hacer sus estudios. Esto nos lleva a pensar en qué estaría el Papa viendo detrás de ese joven. Estaría viendo esa posibilidad de que se acercara a la fe a través del arte. Y nosotros también podemos encontrar situaciones en las que podemos acercar a gente que no cree en Dios o que está alejada a hacer cosas buenas. Puede ser el camino para que se acerquen a Dios. Quizá, por ejemplo, haciendo una visita a enfermos o a gente necesitada, pues tenemos amigos que tienen esa sensibilidad de ayudar a los necesitados y podemos invitarlos y ese puede ser el camino para que empiecen a acercarse a Dios. Podemos pensar en este ratito de oración, Señor, yo tiendo puentes o descarto a la gente. Vamos a pedirle su ayuda a la Virgen, que es la madre de la iglesia, que es la madre de nosotros, los pescadores, para que nos recuerde que Jesús cuenta con nosotros para instaurar ese reino de los cielos ya en la tierra y que nos llama a llegar a todas las personas, a las más posibles. Madre mía, ayúdanos a ser buenos instrumentos para recoger almas para tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Madre mía inmaculada,